Después de 50 años más o menos, vendí el auto. No tengo auto. Ahora dependo de los taxímetros. Entonces llamo por teléfono y a veces me atienden y otras veces no me atienden. A veces me dicen que va para ahí y lo espero y no, no vienen. O sea, ¿qué he ganado yo vendiendo el auto? Me he liberado una cantidad de problemas, me he agregado la incertidumbre. Ahora, no sé si, al igual que los 50 años anteriores, yo quiero ir a dos kilómetros de acá y no sé si puedo ir o no puedo ir cuando yo quiero. He perdido libertad. He ganado incertidumbre. Bueno, yo toda la vida, me parece, he sido procapitalista. Toda la vida, simultáneamente, he sido antisocialista. Vivo en un régimen socialista. Observo cómo la Unión Soviética se hizo pedazos. Observo que Cuba es un verdadero desastre. Insisto con que el capitalismo es maravilloso. El eje del capitalismo es la propiedad privada. Entonces yo digo, sí, la propiedad privada. Ahora yo perdí una propiedad privada. O sea, la vendí, no la tengo más. ¿Qué perdí con eso? Y perdí certidumbre. Gané incertidumbre. Yo tengo problemas con la incertidumbre, pero caramba, me parece que todo el mundo lo tiene. Entonces el tema de la propiedad privada es algo así como un poder que uno tiene. Decir, bueno, yo acá mando yo. Yo soy dueño de mi casa, dueño de mi auto, dueño de y disminuyo incertidumbre. Una persona que no tiene auto, probablemente, con ciertas aptitudes, va para todos lados haciéndose llevar, haciendo señas, como pasa en las carreteras. O sea, yo durante 50 años estuve viendo cómo hay gente que se desplaza con mi auto, con el mío, porque lo he llevado. Ahora, ¿qué tiene esa persona? Más tolerancia a la incertidumbre y a su vez, digamos, como que sabe dialogar con los que tienen auto y hacerse llevar sin tener que pagar nada, por supuesto, inclusive conocer gente nueva. Entonces, claro, yo a los 70 años no tengo edad como para andar tratando de que alguien me lleve para un lado o para otro. No, no es para mí. Pero sí me parece que la propiedad privada pertenece a una red importantísima de sensaciones, de emociones, de filosofía, de creencias. Enorme. Y no tener propiedad privada, no ser dueño de donde uno vive, no tener vehículos, sino que solamente contar con los que se alquilan, o los colectivos, que pasan cada tanto cuando tienen ganas. ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué yo amo tanto al capitalismo? Hasta cierto punto desprecio al socialismo. Y bueno, yo creo que mi gran problema es la irritación que me provoca la incertidumbre. Ahora, nunca yo he evitado 100% la incertidumbre. La he disminuido. Ahora que tengo más incertidumbre en concepto de traslados, digo, mmm, claro, yo pagué todo lo que pagué. Mire, léase, he trabajado toda la cantidad de horas que he trabajado para conseguir el dinero que me ha permitido pagar todo lo que pagué. Porque yo no tengo una muy buena resistencia a la incertidumbre. Y eso es algo propio de mi debilidad. Claro que como yo no lo quiero reconocer, yo no quiero decir sí que a mí me molesta la incertidumbre, por lo tanto. No, adhiero al capitalismo directamente, fíjense qué cosas están. Y sigo adhiriendo, por supuesto que sí. Pero también me doy cuenta que no es que el capitalismo sea perfecto y el socialismo sea la última porquería. No. Digo, es gente, yo tengo muchísimos amigos que les gusta el socialismo y no son ni tontos ni malos intencionados ni nada. Yo vivo en un régimen y no me doy cuenta mucho si ha cambiado realmente para mí. Esto es capitalismo también. Pero bueno, el gobierno dice que es de izquierda. Yo no soporto a la izquierda, sin embargo sigo viviendo. No sé bien cómo es. Pero lo que sí creo, como redondeo, es que la propiedad privada es algo que está como engarzado, como metido, como abrazado por una cantidad de otras situaciones que no son tan graves, no son tan tremendas. O sea, básicamente yo en este preciso momento de mi historia, que vendí el auto hace más de dos meses y quedando en taxi hace más de dos meses, digo, sí, lo que yo gané fue incertidumbre, pero lo que en realidad debo reconocer, que yo tenía quizá demasiado rechazo de la incertidumbre, siendo que uno no sabe cuándo se va a morir. O sea, estamos en la vida con el máximo de la incertidumbre, sin embargo hacemos cosas como que esta no existe, como por ejemplo agarrar la llave y me voy y no esperar a que venga un taxi o me atienda un teléfono. No sé, es bastante relativo el tema de la propiedad privada, me lo cuestiono, no es que vaya a volver un socialista, no, para nada. Pero tampoco es que el capitalismo es la verdad, no, verdad, nada. Simplemente me cae a mí un poco mejor el capitalismo porque yo no he trabajado lo suficiente el tema de la incertidumbre. Me parece.